El Honorable Congreso del Estado de Chihuahua es el órgano depositario del Poder Legislativo. Está integrado por 33 diputados, de los cuales 22 son electos por el principio de mayoría en cada uno de los 22 distritos electorales y 11 son electos por representación proporcional. El Congreso del Estado de Chihuahua fue creado por ley del Congreso Nacional Constituyente, aprobada el 6 de julio de 1824. La primera legislatura se integró con los mismos diputados electos el 30 de mayo de 1824 por la Junta Electoral de Provincia. De esta manera, el Congreso Constituyente del Estado de Chihuahua quedó instalado el 8 de septiembre de 1824 y el mismo día expidió un decreto en el que declaró que se encontraba legalmente constituido. El primer decreto estableció a la vez que la forma de gobierno adoptada era la representativa, republicana y popular, con división de poderes en legislativo, ejecutivo y judicial. A partir de su instalación, el Congreso Constituyente continuó expidiendo leyes para su organización interior. A la fecha, el Congreso de Chihuahua ha tenido 63 legislaturas que han dado forma y cause al Estado de Derecho, así como de orden y legalidad, que viven casi 4 millones de chihuahuenses. A la fecha, el Congreso Constituyente del Estado de Chihuahua.